Fue uno de los sacerdotes más influyentes del siglo XX, creador de una poderosa congregación religiosa, los Legionarios de Cristo. Baja los pantalones, los calzoncillos y empieza a manipularme. Marcial Maciel ocultaba un lado oscuro. Me levanté llorando y me salí, aunque él me insistía en que me quedara. Además de abusos sexuales a menores, los ex seminaristas denunciantes describen la drogadicción del sacerdote. Lo vio pinchándose. Oh, yo lo pinchaba muchas veces. Durante años fueron obligados a callar. ¿A ustedes alguien les dice, o el padre les dice, que no digan la verdad? Esta es la historia de una denuncia que estremece a la Iglesia Católica. ¿Usted mintió? Mentí, sí, mentí. Una trama que ocurre en México, España e Italia y que tiene un nuevo capítulo. La confirmada hija secreta y los cinco jóvenes que también aseguran ser sus hijos. Hay médicos muy cercanos al padre Maciel que han dicho que tenía dos personalidades, no solamente un tema de doble vida. El rol del cardenal Jorge Medina Esteves en la investigación. Un informe de impacto mundial. No me preguntes más, ya he dicho bastante. Más de lo que he dicho jamás a nadie. Televisión Nacional de Chile presenta... Informe especial. Junto a la pedofilia de algunos sacerdotes y obispos norteamericanos, las denuncias contra el fundador de los legionarios de Cristo constituyen uno de los mayores escándalos contemporáneos de la Iglesia Católica. Marcial Maciel creó una poderosa congregación religiosa, transformándola en fuente abundante de vocaciones sacerdotales. Se dijo que la legión, con gran presencia en la educación privada chilena, era el ejército espiritual de Juan Pablo II. Pero proliferaron acusaciones de abusos sexuales contra menores y seminaristas. Denuncias que se perdieron en los intramuros del Vaticano. Recientemente se supo incluso que Maciel había tenido un amante y una hija. Dos cardenales chilenos revelarán esta noche que la sanción aplicada por Roma a Maciel antes de su muerte fue en la confirmación de conductas aberrantes. Informe especial habló con víctimas que recordaron el drama vivido de los internados que Maciel montó en México, España e Italia. Es un doloroso impacto ver a hombres maduros que, estremecidos, ellos narran la historia de pederastia y violaciones de quien, para ellos, en un principio, era un santo. Los pecados del padre Maciel en el reportaje de Paulina de Allende Salazar. Él empezó a quitarse el fajín, a quitarse la sotana y a quitarse la ropa. Donde ya abiertamente sí me sucedió la invitación a que yo le tocara su cuerpo y hiciera masajes cerca de las partes sexuales, es en Roma. Lo consideramos un verdadero santo. Pero, después de armar sus sortillas en la enfermería, llegaba a celebrar misa como si no hubiera pasado nada. El padre necesitaba mucha medicación. Un compañero me dijo, porra, Saúl, esto no es medicina, es una droga. Comenzó a decir que los cólicos y todo ese espadiento, esa escena que montaba para exigir la masturbación. La mayor gravedad era que perdiese uno su libertad interior, y que tuviese uno su vida bajo un control severo. Entonces, no es que hayamos guardado silencio, es que tocamos puertas al interior de la iglesia y nadie nos escuchó. Sufrimos mucho y... la iglesia podía haber sido quizá un poquito más amorosa con nosotros. Estos hombres son ex-seminaristas y algunos fueron sacerdotes de la Legión de Cristo. Son, además, testigos claves de una investigación al más alto nivel en la iglesia católica. Acusan de pederastia, consumo de drogas y sometimiento psicológico de niños al sacerdote fundador de la congregación Marcial Maciel. Siendo niños, todos ellos son entregados a la tutela y confianza del padre Maciel. Pero sufren, confiesan soportar padecimientos que su guía espiritual les hace vivir en el más absoluto silencio. Acusan abusos sexuales en su infancia o juventud, siendo novicios o seminaristas de la congregación Legionarios de Cristo. Sus recuerdos son escenas sacrílegas que contribuyen a sellar la sanción vaticana al sacerdote fundador de una de las instituciones religiosas que alcanza mayor poder durante el pontificado de Juan Pablo II. El Santo Padre lo llamó Querido Padre Maciel y su congregación fue calificada entonces como el nuevo ejército del Papa. Deseo dar mi más cordial bienvenida a la numerosa peregrinación de los Legionarios de Cristo, así como al Padre Marcial Maciel. Es el primer lugar de la Ciudad de México donde se hospedan los Legionarios. Era la casa de Natalia Retes que había visto con buenos ojos al Padre Maciel y le había ofrecido su apoyo. Son los años 40, México aún vive el dolor que provocó la persecución del gobierno laico a la Iglesia Católica. En ese contexto, un muchachito de 16 años que nace en una familia de rancheros de clase media decide cambiar la historia y ensalzar la fe. Hay una oferta de hijos y de hijas para que sean sacerdotes. Y Marcial Maciel la toma al vuelo. El sacerdocio era lo único bueno que podía pasar en mi vida. Entré a los 11 años a la Legión de Cristo. Cuando yo llegué a ello, estaba convencido de que Diosito me había elegido y estaba agradecido por ese favor inmenso. Y yo le había dicho, mamá, quiero ser aviador y nunca me hizo caso. Y nada más le dije, quiero ser misionero y ahí estoy. A los dos días o tres ya está el Padre Maciel por mí. Aquí en Cotija, México, nace en 1920 Marcial Maciel. 21 años después, funda los Legionarios de Cristo. A la fecha, la institución cuenta con 92 centros de formación y apostolado en 12 países del mundo. Sobrino de varios generales que pelean contra los gobiernos laicos que pretenden restar influencia a la Iglesia Católica Mexicana y de cuatro obispos, el ambiente religioso marcó su infancia. Prontamente la obsesión del joven Maciel es fundar su propia congregación. La institución que formará a los líderes de América Latina y el mundo. Enfocará su apostolado hacia los más poderosos. Dios le daba la imagen de una persona venida del cielo, aquí a la tierra y que nos iba a transformar y que le había encargado Dios una misión en la vida. Hacer sacerdotes completamente distintos, diferentes. Me llegaron a decir que Marcial Maciel era tan, tan santo que él nada más con verme a los ojos podía decir los pecados que tenía. Los niños y sus familias están ilusionados. Ni siquiera saben que existen situaciones como las que les tocará vivir. José Antonio Pérez Olvera estuvo 15 años en los legionarios de Cristo, desde los 11 hasta los 26. Proveniente de una familia de tradición cristiana, él y su hermano ingresan a la institución. Como otros, él nos cuenta que siguió adelante en su decisión de ser sacerdote legionario de Cristo, pese a las dolorosas experiencias que había vivido en manos del padre Maciel. Y de repente estábamos en misa y llega un hermano, Alfredo Martínez, y me toca y dice, le habla nuestro padre. Y me empieza a comentar, oye, fíjate que estoy preocupado porque tu hermano ya estaba afuera, se masturba mucho, yo quiero ayudarlo, pero yo no me atrevo a pedirle una muestra de semen, porque así el doctor Marañón, viendo la prueba, va a sacar una medicina que le podamos dar a Fernando y que lo ayudemos. Pues yo ingenuamente, porque creíamos, todavía yo creía, que el padre Maciel era santo. Y entonces le dije, pero nuestro padre, ¿cómo podemos hacer eso? Pues dame una muestra tú. Le dije, pero es pecado. No, 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 en este caso no es pecado. Y bien, viniendo de él, de santo, pues llega un momento en que lo convence a uno. Y entonces me dice, estás dispuesto, y yo interiormente dije, ¿de qué me queda, no? Entonces cuando le dije sí, ahí cambió su personalidad. Lo hubiera visto, su imagen nunca se me va a olvidar. Inmediatamente tenía yo sotana, me la abre así ya, nervioso. Me baja los pantalones, los calzoncillos, y empieza a manipularme. Como digo, parecía un experto en esas cosas. Porque no era una simple muestra, era un gozo, una cosa. Le vi la cara, yo la tenía aquí, de degenerado. Y en mi interior estaba yo avergonzado, decía, ¿cómo es posible? Este no es el sacerdote que está celebrando la misa como una unción tremenda. Este es otro. Así comienzan parte de los testimonios de los ex legionarios de Cristo que entrevistamos en México y en España. Ellos serían piezas claves de la investigación vaticana que concluye el año 2006 con la severa sanción al sacerdote fundador Marcial Maciel. Definido por los ex seminaristas como convincente y seductor, nada detiene a Marcial Maciel. Pronto inaugura nuevas villas donde alojaran novicios y pequeños apostólicos que viven en un régimen de internado al estilo seminario menor. Paralelamente, surgen también otras mujeres creyentes que lo siguen. Ricas y generosas señoras de sociedad que blindan económicamente su convicción. Él va buscando apoyos de cúpulas políticas y económicas y de cúpulas religiosas. Entre todas las benefactoras, los aportes de la viuda millonaria Flora Barragán destacan. Ahorita tienen un cálculo que fueron 50 millones de dólares lo que mamá da. Gracias a sus onerosos aportes, se inaugura el primer Instituto Cumbres, un colegio que forma a los hijos de la elite mexicana y que funciona en paralelo a las escuelas apostólicas y noviciados. A Flora Barragán se la apoda Madre de la Legión. Y siempre que llegaba a la casa, llegaba con muchachitos bonitos. O sea, eran todos los muchachitos que llevaba, seminaristas, eran bonitos. Pues sí, sí, era raro, ¿verdad? Que nunca llevara a alguien feo. El éxito y las influencias del joven fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo van en aumento. Surgen en aquel momento nuevas metas que determinan el destino de los pequeños apostólicos. Niños que no superan los 15 años y que vivirán internos, lejos de sus familias, en una especie de seminario menor. Lo que hace Marcial Maciel es dar tres pasos. Uno, primero apoyarse en sus tres tios obispos escalonadamente y después apoyarse en los jesuitas de comillas que viven en América Latina ofreciendo becas y de ahí pasa a Roma. Y le dicen, ¿te dejarían ir a España? Pues no sé, ¿mis papás? Mi padre me preguntó si yo quería ir porque mis amigos iban o porque yo quería. Y yo le respondí que yo quería y me dijo, respeto tu voluntad. Ser parte de una fundación que iba a cambiar para bien muchas cosas y que iba a ser una gran esperanza para la iglesia, a nosotros niños nos llenaba de ilusión y de alegría y estábamos en nuestra pequeña medida infantil, estábamos entregadísimos a la obra. Esta es la escuela apostólica de los legionarios de Cristo en Hontaneda. En este mismo lugar, el padre Marcial Maciel había abusado de menores de entre 10 y 14 años. Los pequeños apostólicos están lejos de sus familias. Muchos de ellos nunca más establecen relaciones cercanas con sus hermanos o sus papás. Las cartas no las revisaban, las abrían. Entonces no nos hacían llegar las cartas que nos involucraran sentimentalmente con la familia, sentimientos naturales en cualquier hombre. ¿20 años sin ver a su familia? Para nada, para nada. ¿Y en los momentos de dolor, en los momentos de confusión, con quién hablaba? Ese es el problema, con nadie. Son niños y sus vidas dan un giro radical. Ahora la rutina es estricta y estar cerca del padre Maciel cuando los visita es para los pequeños lo primordial. El sacerdote premia a sus más cercanos con una relación de intimidad que se da, según nos cuentan, solo con los favoritos. Y éramos nada más los que le gustábamos. Nada más los niños bonitos. No era todo legionario. Los demás tenían que conformarse con ver que había muchos a los que nuestro padre les destinaba un amor especial. Es en esta etapa donde los seminaristas que denunciaron a Maciel ante el Vaticano relatan sufrir tocaciones sexuales. La primera vez no fue notoria porque yo tenía apenas 12 años. Me llamó a la supuesta dirección espiritual. Mi sorpresa fue cuando intempestivamente me dijo que me tenía que examinar el pene para protegerme del maligno, de las tentaciones del maligno. Yo a duras penas sabía que eran las tentaciones. Y luego, pues él insistió hasta que me bajó el pantalón y el calzoncillo. Pero antes me preguntó precavido, ¿ya te ha hecho esto el padre Ferreira? Y yo le contesté que sí. Y dice, ¿y él te lo ha medido? Y le dije sí. Y con una cinta desastre. Cuando un chaval de 12, 13, 14 años entra en un seminario, ¿con qué se encuentra? En el caso de los legionarios de Cristo, ha dejado completamente a su familia. Es un lago de cerebro permanente. Se crea una dependencia inmediata entre ese chaval y ese sacerdote. Si es bueno, pues maravilloso. Pero ¿y si no es bueno? Félix Alarcón tiene 75 años. Es un hombre de fe que lleva 45 ejerciendo el sacerdocio. Él fue uno de los más cercanos al padre Maciel. Siendo adolescente, fue su secretario personal. Nunca antes había accedido a ser entrevistado ante las cámaras. Para él, lo más grave es el control psicológico que ejerció el sacerdote sobre los seminaristas. La mayor gravedad era que perdiese uno su libertad interior. Y que tuviese uno su vida bajo un control severo. Severo, ¿eh? Y que hiciese falta mucha fuerza interior para salir de aquello. El padre Alarcón, al igual que los otros denunciantes, asegura haber sido víctima de abusos sexuales. Pero hay todavía más. Él fue testigo y facilitador de un consumo adictivo de medicamentos restringidos que va en franco y doloroso aumento. Lo que se inyecta, el padre Marcial Maciel, aseguran, se llama dolantina y es un derivado de la morfina. La dolantina es el demerol, es metereína. Es un analgésico narcótico que se utiliza para el dolor severo moderado. El padre siempre nos decía que tenía unos dolores muy grandes, ¿verdad? Una enfermedad grande. Con nuestra inocencia real, lo creíamos todo lo que se nos decía en el tema, ¿verdad? En nuestra investigación no encontramos ninguna evidencia de que el padre Marcial Maciel padeciera en esos años una enfermedad de la gravedad que el sacerdote describiría a los seminaristas. Como tenía el poder de mandarnos a buscarla, íbamos a buscarla y la buscábamos donde hiciera falta. ¿Y usted llevaba receta médica? Yo llevaba receta médica. ¿Y quién firmaba esa receta médica? Los doctores que me decían, bueno, porque tiene usted vestido con sotana y porque dice que el padre necesita esto, que es un dolor muy fuerte, pues se lo vamos a dar. Ocho, diez, quince ampolletas. Clorhidrato del estereotílico del ácido metilfenil piperidín carbónico. Me lo sé hasta la fecha como el padre nuestro. Después la fórmula de la sí. Y cuando pasaban dos o tres días, pues otra vez, Saúl, ya se me acabaron, necesito esto. ¿Lo vio pinchándose? Uy, yo lo pinchaba muchas veces. ¿Usted mismo? Sí, muchas veces. Aquí en la vena y acá también, en las pompas, todas, todas partes. ¿Y cada cuánto tiempo se pinchaba? Hoy no recuerdo, Paulina, pero así era con frecuencia. ¿Y usted no se lo contó a nadie? No, Paulina. Yo entré a los diez años. Hoy mismo, hoy, 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 no sé nada de las drogas. Tiene efectos adversos graves dentro del sistema nervioso central, como somnolencia, sedación, produce alucinaciones, produce también síncope, produce también a nivel del sistema cardiovascular. Hipotensión puede provocar bradicardia, taquicardia, un paro cardíaco, choco. Completamente ido, como babeando, como, como, este, enajenado. Mamá decía que él estaba en una éxtasis. Sí, para mí era un éxtasis de drogado, ¿verdad? Porque estaba... Hasta que, en una de esas veces, un compañero me dijo, Paulina, esto no es medicina, esto no es, este, eh... Es una enfermedad del padre, es una droga. ¿Y qué es eso? Pues es una cosa para que le quite el dolor, pero que le, a tal extremo, que le perjudica al organismo. Y, entonces, yo estoy consiguiendo esto en toda mi vida, eh, de calcio. En un enojo, en un arrebato de ira y de desesperación, o sea, de venganza, cogí las ampolletas y las azoté en el piso del baño. Se siente engañado y dañando a la persona más importante y querida por él. Es ahora, cuando se quiebra, aunque aún tenuemente, su férrea confianza en el padre Maciel, su absoluto protector. El ex legionario Arturo Jurado cuenta como en la intimidad con los seminaristas, el padre entra en estados de cierta euforia en los que hace crudas revelaciones. Abiertamente dijo que no le gustaban las mujeres. ¿Abiertamente? Sí, lo dijo. Pero, en claro, en la intimidad con los muchachos. Le gustaban los niños, los chicos, pequeñitos. Solo una década ha pasado desde la primera casa donde viven los pequeños legionarios de Cristo en México. Luego vienen en España los recintos de Ontaneda, Cóbreces y Comillas. Y en 1951 se inaugura en Roma, el colegio máximo legionario de Cristo, donde se forman los futuros sacerdotes. Ahora, los pequeños apostólicos son adolescentes. Sobre ellos, continúan sumándose recuerdos imborrables. Sus testimonios describen que en la enfermería del flamante y nuevo establecimiento, el padre fundador, una y otra vez, los manda a llamar. Que siempre ocupa los mismos argumentos, que narra las mismas dolencias y que finalmente requiere los mismos cuidados de distintos seminaristas a los que luego abusa sexualmente. Donde ya abiertamente sí me sucedió la invitación a que yo le tocara su cuerpo y hiciera masajes cerca de las partes sexuales, es en Roma, cuando estábamos en domicilio. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 16 años. José Barba ingresa con 12 años a los legionarios de Cristo. Hoy es profesor numerario con máximo grado de distinción en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y pese a que tiene más de 70 años, no olvida los padecimientos que vive en manos del padre Maciel. Y un compañero mío me dijo que nuestro padre me mandaba a llamar a la enfermería. Y ahí dentro, junto a la ventana, estaba otro hombre en la penumbra. Me dijo que él sufría una enfermedad y que él tenía un permiso especial del Santo Padre Pío XII para que unas religiosas, que yo entendí como enfermeras, le dieran masajes en sus partes íntimas porque él sufría de una especie de como atrapamiento seminal con la orina. Cuando me pidió si yo quería darle estos masajes, yo me sentí mal. Me sentí nervioso, confundido. Y él abrió la sábana, metió mi mano y estaba en paños menores, pero con el miembro enteramente erguido. Y él notó mi nerviosismo, mi desazón. Me tomó la mano para acercarla hacia su pene y su escroto. Y él vio que mi mano se resistía. Yo no quería usar los dedos. Sus recuerdos sintetizan con similitud los testimonios de otros ex-seminaristas que tampoco olvidan y también acusan ultraje sexual. Eran unas vivencias muy confusas, muy difíciles de entender porque al mismo tiempo que se veían con una inclinación ya nefasta, negativa, mala, como que uno no podía tampoco imaginar maldad. Y no que decía, bueno, pues es que a lo mejor está enfermo, está delicado. La palma interior de la mano la acerqué y él trató de restregarla contra sus partes viriles, pero él notó que yo lo hacía con un horror considerable. Entonces de inmediato me arrancó la mano, la sacó, digamos, fuera de la sábana, y me dijo con enojo, no sabes hacerlo. Yo me sentí muy humillado por dos razones. Por no saber hacerlo, viniendo de él, y me sentí humillado porque me pidió hacerle eso. La situación no terminó allí. Es decir, él en un momento dado, recuperándose, ya no mostrando enojo, siguió hablando conmigo. Pero al poco rato me dice como entremezcla de curioso e informativo, quiero explicarte exactamente dónde me duele. Y le dije, nuestro padre, yo ya le entendí. No, no, pero yo quiero mostrártelo. Luego. Así él insistió, me empezó a masturbar ferozmente. Yo jamás había sentido eso. Yo en la legión jamás me masturbé. Y me causó mucho daño. La fama del fundador de los legionarios de Cristo crece en América y Europa. Pero también los rumores que acusan abusos sexuales y consumo excesivo de medicamentos restringidos. Pronto el Vaticano tomará medidas. Su estilo de vida también llama la atención y confunde a sus jóvenes seguidores. Marcelo Maciel era una persona que le gustaba vivir muy bien. Muy bien. Lógicamente el voto de pobreza para él no existía. Se echó un público ya los coches que tenía, los hoteles en los que se alojaba. Los ex seminaristas cuentan como en la enfermería del Colegio General de los Legionarios de Cristo en Roma continúan sumándose una y otra vez escenas de dolor que marcan sus recuerdos. Me dice, como siempre, ven conmigo, acompáñame. Y en el cuarto, bajaba las cortinas, ponía a oscuro el cuarto y luego, este, vente aquí junto a mí. Y comenzó a abramar como bestia y comenzó a decir que los cólicos y todo ese espadiento, esa escena que montaba para exigir la masturbación. Maciel insistió, me empezó a masturbar ferozmente. Yo jamás había sentido eso. Yo en la legión jamás me masturbé. Y me causó mucho daño. Daño espiritual, daño físico, porque por extraño que les parezca, me rompió el frenillo, me lo hizo sangrar. Fue una cosa loca, desesperante. Yo estaba enojado, estaba lloroso y confundido. Entonces, me levanté llorando y me salí, aunque él me insistía en que me quedara. La confusión es total. Los jóvenes se sienten desesperados y solos con su dolor. Las normas internas les impiden comentar lo ocurrido y la culpa los estremece. El mismo padre Maciel, según testimonian, ofrecería calmar sus conciencias. Me dice, vas a ir a comulgar, porque me sacó de la misa. Le dije, no sé. Dice, sí, voy a comulgar. Y me hizo la seña como si me estuviera absolviendo. Según las versiones de los entonces seminaristas, el mismo padre que acusan de violentarlos sexualmente es quien luego, en confesión, los absuelve de todo pecado. Para Marcelo Guidi, sacerdote jesuita, doctor en derecho canónico, este acto sería de extrema gravedad. Es un delito que tiene la máxima pena que la iglesia establece, que es el delito de la excomunión. Lo que yo sabía es que lo último que me había dicho es regresa. Entonces, me cambié, la ropa interior y bajé nuevamente, él moviendo las manos así me dijo, no vayas a decirle nada de mi enfermedad ni al padre Arumín ni al padre Lagua. El que uno de nosotros saliese a contar esto a alguien en el Vaticano era absolutamente impensable. Éramos críos que éramos fieles al padre y fieles a la obra. Además, para ellos se suma un voto que les impide criticar a sus superiores. Según los ex-seminaristas, esta norma que no es habitual en las congregaciones es la clave que los deja absolutamente imposibilitados para defenderse del agresor. Es decir, si usted denunciaba lo ocurrido, faltaba a un juramento. Faltaba a una, bueno, un voto que es una promesa solemne. Entonces, por respeto, por fidelidad y por amor al padre y a las normas de la legión de Cristo, afirma seguir soportando en absoluto y doloroso silencio. Yo creo honestamente que ninguno de mis compañeros vivió esto como lo viví yo. Yo creo que lo he pasado absolutamente de forma horrorosa y ellos lo han sufrido también, pero yo creo que si alguien sufrió fui yo. Lo maltrataba psicológicamente y aparte de hacerlo cómplice de sus orgías sexuales, pues lo culpaba de todo. No me preguntes más, ya he dicho bastante, más de lo que he dicho jamás a nadie. Félix es el único de los ex legionarios denunciantes que continúa siendo sacerdote y pese a no querer hablar más de los abusos sexuales en su departamento de Madrid, España, da un paso más. Con pudor el sacerdote diosesano reconoce ser uno de los ex seminaristas que habría sido presionado a mentir para salvar al padre y a la legión. Esto ocurre durante la primera visita apostólica enviada desde el Vaticano el año 1956 para investigar denuncias que ya existían en la Santa Sede en contra en contra de Marcial Maciel donde ya se habla directamente de abuso sexual y de toxicomanía. La Sagrada Congregación de Religiosos recibe la información en septiembre del 56 y lo suspende inmediatamente. Le mandan a dos visitadores. ¿A ustedes alguien les dice o el padre les dice que no digan la verdad? El padre se sentía perseguido por algunos sectores de la iglesia en la manera indirecta el padre siempre apelaba que la legión era muy perseguida no nos querían en muchos sitios de la iglesia pero que la obra era la obra llamada por Dios. Los testimonios de los ex seminaristas son coincidentes aseguran que al interior de la congregación los incitaron a mentir a los visitantes apostólicos enviados desde el Vaticano a entrevistarlos. Porque eso fue lo que me dijo el padre Maciel esto no se lo digas a nadie ni en confesión era una orden del santo. ¿Usted mintió? Mentí sí mentí Pero pasado el filtro de las primeras investigaciones vaticanas el 13 de octubre de 1958 el fundador de los legionarios de Cristo quien estuvo dos años suspendido de sus funciones fue restituido plenamente como superior general La cercanía con los seminaristas se mantiene y según nos cuentan el sufrimiento secreto de los jóvenes también Sin embargo con la deserción de algunos ex seminaristas que habían sido abusados comienza a quebrarse lentamente el hermetismo imperante Esta es la primera prueba del cambio de actitud que comienza a desatarse en los jóvenes En 1976 Juan José Baca entonces miembro de los legionarios de Cristo envió esta carta a Marcial Maciel en ella describe los sufrimientos que él y otros 20 sacerdotes sufrieron en sus manos Félix Alarcón es uno de ellos La carta señala además que los 20 son solo algunas de las víctimas que hay otros que continúan dentro de la legión ejerciendo como sacerdotes Pero no es todo Baca insiste y envía otra misiva ahora al Vaticano Busca informar directamente de todo lo que ocurriría con el padre Maciel a la máxima autoridad eclesial ¿Qué pasó con la elite la cúspide de los legionarios de Cristo? Muchos de ellos nos desilusionaron porque eran mayores que nosotros y no que yo sepa no dieron la cara y siguen estando muchos de los que eran nuestros superiores allí mayores nos dimos la cara a los pequeños increíble Los denunciantes recuerdan sentirse en el límite de la sanidad mental se sienten solos no comparten con nadie sus padecimientos nadie los protege todo continúa igual Él se erguió me preguntó antes si yo me había lavado los dientes yo no relacioné nada Los jóvenes seminaristas que aún permanecen en la legión se cuestionan si dejar la congregación a la que entran siendo niños o permanecer ahí y aceptar en silencio los abusos que aseguran se mantienen me acerca jalándome de la nuca hacia él y empieza a pasear su lengua por mis labios yo cierro los labios lo más fuertemente posible y él insiste en un momento dado con la otra mano con la mano izquierda me me jala la mandíbula hacia abajo introduce su lengua y empieza a pasearla como de French Keys que yo jamás había visto ni en película ¿Todavía se emociona José? Sí Expuestos a las demandas sexuales los ex legionarios entrevistados deciden no soportar más uno a uno dejan la legión de Cristo para ellos termina el sueño de formar parte de una gran obra evangelizadora Sentí que tenía que tomar la decisión de dejar a Maciel decirle se acabó Marcial Maciel todavía no se acababa la religión ni se acababa el sacerdocio era un temor tan grande si yo salía iba a quedar a merced de las fuerzas del infierno nunca le dije a mi madre durante meses no supo ella que yo me salí y una vez fuera de la congregación se enlistan en una batalla para dar a conocer su verdad su lucha traerá en sospechadas repercusiones la gota que derrama el vaso es una carta del papa nombrando a Marcial Maciel ejemplo de la juventud en 1994 y diversas publicaciones mexicanas reproducen el mensaje papal para la celebración de los 50 años de sacerdocio del padre Maciel en él el papa Juan Pablo segundo habla de la generosa entrega al servicio de la iglesia que realiza el sacerdote Marcial Maciel de Goyado también lo llama padre cercano y guía espiritual los ex legionarios recuerdan la irritación e impotencia que sienten al conocer sus palabras ¿qué? ¿MM modelo de la juventud? ¿pero pero ¿de dónde sale eso? pero no es todo en Ciudad de México la misa fúnebre de un ex hermano legionario es otro detonante Alberto Atié sacerdote diosesano durante 20 años presidió la ceremonia religiosa como pastor durante la prédica repite las palabras que le dijo antes de morir Juan Manuel Fernández Amenábar se trata de un ex legionario de Cristo esta fue su solicitud les digas a las personas que están ahí que tú no conoces que yo he perdonado pero que pido justicia también y en esa misa estaban ocho personas que yo desconocía además de otras hombres todos más o menos de la edad de Juan Manuel y cuando digo esto veo como se les llenan los ojos de lágrimas empiezan a sudar y se sonrojan y me piden verme después de la de la celebración yo cuando decidí debo decirlo así tomar las armas contra Maciel fue cuando supe las indignidades que mis compañeros habían sufrido sodomizaciones humillaciones mandatos arbitrarios las palabras de elogio de Juan Pablo II y la solicitud de justicia del ex legionario en su funeral instan a ocho de quienes aseguran haber sido abusados por Maciel a reunirse y tomar medidas concretas para denunciar e intentar reivindicar su verdad el sábado 23 de febrero de 1997 se ven los primeros efectos de la decisión el periódico más antiguo de los Estados Unidos de Hartford Courant titula su primera plana con el historial de abusos que acusa al líder de la congregación religiosa en la misma publicación se señala que los legionarios desestiman las denuncias para la orden cada una de las acusaciones es falsa el padre Maciel nunca ha tenido relaciones sexuales de ningún tipo con algún seminarista novicio ni ninguna otra conducta impropia los programas periodísticos investigan la información los legionarios de Cristo reaccionaron se enteraron que íbamos a hacer el programa y empezaron a presionar de una manera torpe como yo nunca he visto según el periodista mexicano los intentos por detener la transmisión van en aumento no se sabe a ciencia cierta el origen de todos ellos el día de la transmisión del programa hubo amenazas incluso de que iban a volar el transmisor del canal 40 etcétera trajo consecuencias económicas y comerciales para el canal 40 pero también creó un mito un ambiente alrededor del programa que de otra forma no hubiéramos tenido dos semanas después que se conocen las denuncias el propio padre Maciel responde a través de una carta publicada en el mismo diario norteamericano declara que los testimonios son difamaciones y falsedades sin ningún fundamento desde el primer momento los invitamos y desde el primer momento nos dijeron que no y desde el primer momento hicieron todo lo que estaba a su alcance para boicotear el programa al mismo tiempo en Roma los miembros de la congregación se reúnen en el salón de conferencias del centro de educación superior son citados para informarles oficialmente lo que ocurre con el padre Maciel dos ex legionarios chilenos que estuvieron ahí dan sus versiones de lo que pasó y la respuesta me atara que no era más que lo que siempre se había dicho desde los años 60 no entramos en detalles pero sí pero sí se presumía que era todo este tema eran acusaciones de sobre pedofilia que van a salir no nos dijeron que unas noticias muy duras sobre nuestro padre que los enemigos de la iglesia que son mentiras y calumnias que es la masonería que es judaísmo Cerda agrega que les habrían prohibido leer la prensa y divulgar lo comentado en la reunión los ocho ex-seminaristas legionarios que acusan abuso sexual de parte de Marcial Maciel no dan tregua y deciden dar un paso más es 1998 presentamos la querella formal ante el Vaticano esto estuvo desde ese entonces en manos de la Sagrada Concreación para la Doctrina de la Fe presidida por el Cardenal Ratzinger se trata del mismo Cardenal Josep Ratzinger que casi siete años después será elegido nuevo pontífice Benedicto XVI el que sentaba las bases ideológicas ideológico-teológicas de la iglesia durante esos 25 años del papá de Juan Pablo II era el Cardenal Ratzinger el Cardenal siempre fue inflexible y es el tema de la pederastia el tema de los abusos se topó que mientras mientras mandaba el Papa Juan Pablo II su segundo escalón el Cardenal Sodano era un gran protector de Marcial Maciel aquí se habla de que hubo intereses cruzados de que hubo 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 dentro de la misma iglesia personas instituciones que iban frenando esta investigación hay que recordar que los años últimos del pontificado de Juan Pablo II él estuvo bastante enfermo y yo pienso que muchas de las cosas que no se hicieron se debieron a la salud del Papa los denunciantes todos hombres de 70 o más años continúan esperando una reparación espiritual a nosotros se nos ha tratado de impostores mentirosos sufrimos mucho y la iglesia podía haber sido quizá un poquito más amorosa con nosotros al mismo tiempo que el Vaticano se informa de las nuevas denuncias contra el fundador de los legionarios de Cristo la obra e influencia del padre Maciel se solidifica en el mundo la legión de Cristo ha sido una de las congregaciones católicas de más explosivo crecimiento en las últimas décadas especialmente durante el Papa Juan Pablo II donde llegaron a ser conocidos como el nuevo ejército del Papa la obra de Maciel tiene presencia en 19 países especialmente en Norteamérica América Latina y Europa más de 90 comunidades 700 sacerdotes 2.500 seminaristas y además su brazo laico con presencia en otros 17 países es una de las congregaciones religiosas que más ha aportado tanto en vocaciones religiosas como en capital plata al Vaticano Beatísimo Padre acepte la más cordial e inquebrantable adhesión que le expreso en nombre propio en nombre de mis hermanos luego la vida de este hombre está llena de agujeros negros por todas partes a nivel económico a nivel social a nivel sexual y a todos los niveles la duda que algunos plantean es si el Papa Juan Pablo II supo de la gravedad de las denuncias de abuso sexual en contra del sacerdote Marcial Maciel o si se mantuvo al margen de la información queremos asegurarle una vez más que le amamos entrañablemente en Jesucristo y que puede contar siempre con nuestra adhesión filial como súbitos e hijos suyos porque hay una curia alrededor de Juan Pablo II esa curia hace una especie de cerco al Papa y no le deja que accedan que lleguen determinadas cuestiones seguir difundiendo como la habéis hecho hasta ahora el magisterio y la doctrina de la iglesia él estaba al tanto de todo de este tipo de procesos está al tanto sobre todo porque era el fundador de una orden religiosa era un sacerdote de un pueblito perdido en el campo del sur del mundo el contexto histórico mundial cambia y el cerco de acusaciones en contra del padre Maciel se estrecha el 2002 la prensa destapa el encubrimiento por décadas del arquidiócesis de Boston en Estados Unidos a sacerdotes abusadores este año por primera vez un Juan Pablo II de 82 años visiblemente enfermo se refiere a los casos de abuso sexual como un crimen en este momento dos chilenos entran a escena el primero es un cardenal miembro de la jerarquía vaticana y el segundo un joven de clase media que ingresa al noviciado de la congregación en los 80 y que acaba de colgar la sotana se encuentran en Roma llamé al cardenal Medina Esteve le pedí que me recibiera le conté mi situación mi historia que yo era legionario le conté todas las cosas y llevaba conmigo pues todos estos papeles que tengo aquí aquí van pues bueno testimonio de los ocho primeros iban testimonios recientes de abusos sexuales iba el libro legionario y después una serie de preguntas que nosotros le planteábamos sobre las constituciones entre otras cosas Cerda le cuenta que abandona la orden porque a fines de los 80 cuando se desempeña como prefecto de disciplina en la escuela vocacional de Ontaneda en España es testigo de abuso sexual por parte de un sacerdote de la legión a un pequeño apostólico un día por la noche a las 3 de la mañana viene un niño le digo oye a ver macho porque no te vienes mañana y hablamos dice no es que es importante se lo tengo que decir ahora le digo bueno a ver dime le dice le puedo decir un taco tacos son las palabrotas aquí en España le digo si dice yo no sabía que en Ontaneda había maricones le digo yo tampoco primera noticia que tengo y me dice mire vaya al segundo piso que está en los baños y vea lo que está haciendo el padre obviamente yo bajo veo al padre que está pues con un niño encerrado en un baño en los baños tiene las puertas cortadas a la mitad y estaba ahí con el niño haciéndole las suyas claro para mí eso fue un shock impresionante luego de oír el testimonio de Cerda el cardenal chileno intercede por él yo traspasé este dosier al cardenal Ratzinger con quien siempre tuve mucha cercanía y una amistad de muchos años además el cardenal chileno solicita una cita para que Cerda le explique en persona a Ratzinger sus preocupaciones fueron 15 o 20 minutos me dice no se preocupe que yo me encargaré personalmente de esto vale la respuesta del cardenal Ratzinger da esperanzas al joven sacerdote el 2 de abril del 2005 Juan Pablo II muere en Roma el mundo católico despide con tristeza al papa viajero ese mismo día el fiscal de la congregación para la doctrina de la fe monseñor Charles Chicluna viaja a México a entrevistarse entre otros con los ex seminaristas denunciantes le quise insistir a monseñor Chicluna que dentro de la elección de Cristo estaba todo centrado en la persona del padre Maciel que ahí era una aniquilación de la personalidad de la gente a través del carisma entre comillas del padre Maciel el 19 de mayo del 2006 la opinión pública mundial conoce una información relevante el recién asumido Benedicto 16 Josep Ratzinger autoriza una sanción a Marcial Maciel fundador de una de las congregaciones de mayor crecimiento en las últimas décadas y una de las más cercanas al fallecido papa la declaración pública vaticana dice que a partir del año 98 recibieron acusaciones que en parte se hicieron públicas contra el padre Maciel por delitos reservados agrega que tras haber sometido los resultados de la investigación a un estudio atento se decidió que dada la edad avanzada del padre Maciel como su delicada salud renunciar a un proceso un proceso canónico e invitar al padre a una vida reservada de oración y penitencia renunciando a todo ministerio público la decisión vaticana es conocida en todos los rincones del planeta el cardenal arzobispo de Santiago Francisco Javier Errazuriz está al tanto de ella significa un reconocimiento implícito de que están convencidos que muchas de esas acusaciones eran verdaderas el mismo cardenal medina conocedor del mundo vaticano interpreta esta medida significa un reconocimiento bastante claro de que la iglesia no respaldaba conductas de ese tipo sin embargo la declaración oficial de los legionarios de Cristo sostiene que el fundador afirma su inocencia y que acogerán las disposiciones de la santa sede dos expertos en derecho canónico explican los alcances de la sanción vaticana a Maciel la iglesia ha sido informada después de una investigación muy prolija de que efectivamente los abusos que denunciaran estos jóvenes que ya no son tanto eran ciertos hay una investigación hay una condena por los abusos sexuales si si yo me yo me hago responsable de estas palabras hay una condena por los abusos sexuales dos años más tarde de la decisión vaticana el 2008 muere Marcial Maciel en Cotija su pueblo natal está su tumba custodiada por los legionarios de Cristo un año después en febrero recién pasado el mundo católico fue remesido con otra denuncia que afecta al padre Maciel el padre Maciel en una de esas relaciones él no lo dice así claro pues tuvo una hija la congregación en esta oportunidad si reconoce con prontitud la doble vida del sacerdote fundador la vida de este hombre está llena de agujeros negros por todas partes a nivel económico a nivel social a nivel sexual y a todos los niveles en esta universidad la Francisco de Vitoria que es de los legionarios de Cristo habría estudiado la hija de Marcial Maciel aquí en Madrid se trata de un recinto destinado a los hijos de las familias de la elite económica madrileña la muchacha tiene 23 años y se llama Norma Hilda Rivas según información periodística recientemente publicada junto con la noticia de la hija del sacerdote surgen múltiples interpretaciones sobre el pronto reconocimiento de la congregación esta es una de ellas la más pullada puede ser una estrategia por parte de los legionarios pensada para ocultar esa parte más tenebrosa más dura incluso que es la de la pederastia es efectivamente por el caso de abusos que hubo hace años parece por parte del padre marcial y ese responde la iglesia con una decisión dolorosa pero veraz el cardenal arzodispo de santiago agrega un nuevo antecedente el padre maciel habría confesado tardíamente a su sucesor la paternidad por lo tanto no sería este el motivo de la sanción a mi me consta que el superior general lo supo de boca del mismo padre maciel poco antes que el falleciera entonces el mismo no tenía ese conocimiento yo me imagino que la santa sede tampoco tenía ese conocimiento en ese momento por lo tanto la sanción sería por la investigación previa con respecto a las denuncias que se habrían generado lo que aparece en el escrito es que en vista esas acusaciones que en parte ya se han hecho públicas se ha hecho esa investigación pero hay novedades según jose bonilla abogado mexicano habrían otros jóvenes solicitando el reconocimiento de la paternidad estas son las últimas informaciones que se conocen a nivel mundial habrían más hijos de marcial maciel además de norma hilda mira la información que a mi me proporcionaron estos jóvenes es que en total al parecer son seis hijos tres que yo represento que son de nacionalidad mexicana norma hilda que también es de nacionalidad mexicana y otros dos jóvenes que son europeos y que pruebas hay de que realmente ellos sean hijos de marcial maciel bueno está el reconocimiento expreso que hizo la legión de cristo en primer lugar en donde les ha reconocido ha reconocido públicamente que marcial maciel tuvo hijos y bueno pues fotografías grabaciones correos electrónicos una serie de documentos que acredita la paternidad de marcial maciel con estos jóvenes ¿quién solicitarían estos posibles hijos? principalmente el reconocimiento por parte de los legionarios de cristo de que son sus hijos que se les permita hablar y decir quién fue su padre marcial maciel y en última instancia si hubiese necesario pues algún derecho hereditario que es totalmente una cuestión accesorio secundaria no es el principal motivo aunque todo el mundo lo ha dicho al revés luego hay médicos muy cercanos al padre maciel que han dicho que tenía dos personalidades no solamente un tema de doble vida sino que dos personalidades distintas que en un momento era el fundador y en otro momento era un pobre hombre tenemos fijado una entrevista con él desde hace no sé tres o cuatro días venimos desde Chile y eran las cuatro yo viajé de Chile me necesitaba una reunión y llegué a esta reunión no me recibió nadie los legionarios de cristo no nos van a dar su entrevista oficial ni nos van a mostrar sus lugares y no quiere enviarlo por escrito así como en España y en México en Chile solicitamos entrevistas a las más importantes autoridades de los legionarios de cristo frente a nuestras múltiples cartas de solicitud entregadas por mano en la mayoría de los casos ellos se excusaron de hablar ante las cámaras y tampoco accedieron a recibirnos sin ellas en Chile los legionarios de cristo llevan más de 20 años hoy tienen seis colegios y una universidad en total 16 mil alumnos además mantienen una red de cuatro establecimientos mano amiga destinados a educar a niños de bajos recursos como en el mundo la iglesia católica chilena también reconoce los aportes de la congregación están bien entre empresarios profesionales en distintos campos yo creo que hay una acción sumamente positiva los sacerdotes de la legión están en muy buen pie su institución está bien yo creo que tienen que seguir trabajando con tranquilidad y serenidad no necesariamente las deficiencias del fundador se traspasan automáticamente a la institución yo estoy llegando al final de mi carrera cuando el señor se digne llamarme ofreceré mi canto de alabanza eterna por todos ustedes para cada uno de los ex seminaristas ahora hombres de más de 70 años el dolor quedó plasmado e imborrable el maltrato del padre Maciel aseguran no se olvida jamás he estado estoy y estaré totalmente abierto a perdonarlo todo pero he echado mucho de menos que el padre nos dijese mirad yo era víctima de una situación que yo no que yo no que yo no entendía que yo no podía dominar yo estaba dominado me podéis perdonar la legión se convirtió por muchos años en un centro de culto de su padre fundador y olvidamos en el proceso yo creo al señor al señor del cielo si ellos con humildad y con entrega tienen valores tremendos y pueden dar la vuelta a esta situación y pueden de las cenizas renacer por la pureza y la integridad de su corazón entonces tiene que haber una gran esperanza para la legión y yo creo que eso es lo que la iglesia quiere hay médicos muy cercanos al padre Maciel que han dicho que tenía dos personalidades no solamente un tema de doble vida sino que dos personalidades distintas que en un momento era el fundador y en otro momento era un pobre hombre en cierto sentido es un dolor inmenso pero yo creo que ellos pueden reconocerse como fundados por él con cosas estupendas que Dios le ha regalado y al mismo tiempo distanciarse de muchas cosas que Dios no las quiere en ellos y ellos tampoco las quieren han pasado 50 años el tiempo sigue pasando y nuestras vidas con él recordémoslo siempre al final de la vida solo queda lo que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos son los hombres tal cual fuera en la década del 50 en estos momentos se realiza una nueva visita apostólica a los legionarios de Cristo Monseñor Ricardo Esati arzobispo de Concepción es uno de los visitadores designados por el Vaticano lo que la Santa Sede quiere apoyar a esta comunidad religiosa para que pueda cumplir en la iglesia y en el mundo de hoy una hermosísima tarea que el Señor ha puesto en sus manos la educación cristiana de los jóvenes y el advenimiento de Cristo Jesús como Rey y Señor de las personas y de la sociedad Junto a él otros cuatro enviados del Vaticano visitarán a los legionarios de Cristo en 22 países de Europa América y Asia Quisimos tener respuestas de los legionarios de Cristo en España México y Chile donde sostienen importantes colegios y universidades pero nadie quiso hablar de este tema es claro que la sanción de Roma a Maciel tuvo que ver más con los abusos sexuales y su curioso uso del perdón para callar a las víctimas que con las recientes revelaciones de que además tendría una hija está en curso una investigación denominada visita apostólica a los legionarios de Cristo mientras algunas víctimas afinan demandas civiles en contra de esta congregación religiosa este reportaje se encuentra disponible en nuestro sitio web www.24horas.cl además ahí usted puede hacer sus denuncias que serán recibidas en un correo absolutamente confidencial informe especial buenas noches a la ¡Gracias!